¿Él es Mr. Big? ¡No! ¿Entonces él es él? ¡No! ¡Es él seguramente! ¡No hables ya! ¡No hables ya! ¡No hables ya! ¡No hables ya! ¡No tenía idea de que era la boda de su hija! ¡Ah! Confía en ti, Nicky. Te di la bienvenida a mi hogar. Compartimos el pan. Y la abuela te preparó, Canoli. ¿Y cómo pagaste mi generosidad? Con una alfombra. De pelo apestoso de zorrillo. Una alfombra apestosa. Me faltaste el respeto. Y le faltaste el respeto a mi abuela, a quien sepulté en esa alfombra de zorrillo. Te dije que no volvieras a aparecerte, pero aquí estás. Usmeando junto con esta... ¿Qué eres? ¿Un artista? ¿Por qué se disfraza? Señor, yo soy Paul. ¡Mimo! Ella es un mimo. Este mimo nunca habla. Tú no hablas si eres mimo. No, soy policía. Y busco a Emmett nutriales. Y mi evidencia lo ubica en su auto. Puede intimidarme lo que quiera. Yo voy a averiguar qué le hizo a esa nutria, aunque caiga en el intento. Bueno, solo tengo un deseo. Saluden a mi abuela. Al hielo. Yo no vi nada. No voy a decir nada. Y ya jamás lo harás. Por favor. No, no, no. Si está molesto por la alfombra, tengo muchas otras. Papito. Ya tenemos que bailar. ¿En qué quedaste? No arrojara a nadie al hielo en mi boda. Lo lamento, mi amor. Tengo que hacerlo. Al hielo. No, no, no. ¡Alto! ¡Alto! Ella fue quien salvó mi vida justo ayer. ¡De esa zona gigante! ¿Ella fue? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo vestido! ¡Ah! ¡Te lo agradezco! Bájenlos. Nunca olvidaré este favor. Te ayudaré a buscar a la nutria. Tomaré tu generosidad y voy a compartirla.